Quito no solamente es historia, tradición, cultura. Es una ciudad que conserva lo tradicional y lo moderno, la misma que se aproxima a celebrar sus 487 años de fundación. Este viernes 26 de noviembre iniciará con el Gran Pregón. El evento se realizará en la Plaza San Francisco a partir de las 19 horas. El inicio de las festividades de la capital será dividido en un bloque directamente en la que se presentarán grupos artísticos, musicales, ballet, teatro y una producción de mapping. El bloque 1 tendrá una duración de aproximadamente 30 minutos en la que participará Miucanchi Alpa Ballet, Folclórico Nacional y la Orquesta de Cámara con 20 músicos. Seguidamente el bloque 2, con una duración de aproximadamente 55 minutos, estará en escena Pancho Terán y concierto Carla Canora y la Orquesta de la Cámara con 20 músicos. Quito Eterno, además de la elección y fundación del Teatro Nacional Sucre, estarán representativos del Teatro Nacional y así consecutivamente el bloque 3 y 4. El tiempo se estima de 1 hora 45 que participará Quito Eterno, la banda municipal, la banda de los volveros, Juanita Burbano y los cumbiamberos. Los artesanos deberán cumplir con las medidas de bioseguridad, al igual que los asistentes que vayan al evento. Estas actividades son realizadas por el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Esta entidad municipal informó que el programa se estructuró desde una dirección artística musical que se incluye. Además, el alcalde de la ciudad, Santiago Guarderas, puntualizó que los eventos organizados por parte del municipio serán una inversión en artistas nacionales, no internacionales, para reactivar económicamente este sector, uno de los más golpeados por la pandemia del COVID-19. De esta manera, Quito celebrará sus 487 años de fundación, con las mismas que se extenderán hasta el 6 de diciembre. En Quito, para última hora, Ecuador, Josué Mendoza. ¡Gracias!